Bueno pues empezamos ya otro video de esta serie de videos que vamos a tener aquí celebrando el cumpleaños de Doña Ana Así es de que ¿Qué pasó? La carne Aquí es de que mire Doña Ana Aquí traemos elotitos, repollitos, tomatitos, chile verde, whisky Zanahorias, sopa de costilla, patas lesionadas No, no, no No es esa No es la otra Este Y aquí está la carnita pues Ahí está la carnita Este Vamos a ver, ¿Qué pasó con esa carne? Está muy delgadito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda es ahí? No va a furular Así es que los pedazos grandes Ah, ¿Por qué no hacemos asada? Pues vaya, pues ya hacemos solo la sopa de así pues Ah, por ahí dijo aquel No hay menjurje No hay menjurje, mejor así de un solo Con pura sal Le jampamos consomé y sal Y no estamos aventurando con Marleni pues De algo lo vamos a morir en que sea de un empacho Pero yo sí, de algo sí estoy seguro que de parto no voy a morir Ajá, ok Y ahí mismo le compraron la sopa El hueso compraron la carne Que ignorancia de la gente también No saben que para sopa tiene que ser para guisar O sea, para sopa, urecesitos, los pedazos Ajá Le hubiera dicho de guisar la mierda lo compraron allá abajo No, es que cuando le convirtieron el hueso Tenían que ver le he dicho Para sopa quieren el hueso Para sopa quieren la carne también Ajá ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este bicho? ¿Qué pasó Luis? ¿Qué es este bicho? ¿Por qué te vas para la casa allá? Ya no soporta ¿Qué no soporta ya Luis? No, yo dije si me lo tiraba duro ¿Verdad? ¿Es que si te tiraba duro qué? El fuego pues que no Cérrenos Sí, por favor Ok Ah Yo pensé que si te tiraba duro alguna de tus pedradas La Sonia A ver No va ¿Cuál vez le doy veneno? Jeje 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 Jamás Jeje 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 ¿Te hace comida para comer? No, no quiero Jeje Jeje No le hace comida dice ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo que? Jeje Seguro que no le hace comida Seguro ¿Estás con gusto la tira ahí? Ah Para que Para que se ayude Seguro que no le hace comida ¡Eh! ¿Está bueno? ¿Deje decir? Está bueno Yo me quedo boba ¡Ja ja ja! Dame un beso solo Esperame, voy todo Y mirad, y otra Marleni, por favor Se lo pido aquí Ante este video Ante este video Que se ha publicado Ante el mundo del YouTube ¡Ajá! Y otra vez no me mande a comprar Porque la lista Diciendo que nosotros No podemos César Que no podemos comprar Que nosotros Nos bajaron otra vez en todo esto vaya ella con Marvin que respiroso la moto la puedo prestar yo para que vaya de eso no hay ningún problema si le ponen alguna estela la pueden ir a facturar ella en algún momento nosotros no tenemos la culpa que aunque le hayan dado la lista no pudo comprar yo carne y que va a valer yo no tengo la culpa me dijo la lista que a malo le hayan visto la cara y como quería que comprara sin la cara si sin la cara vayas entonces la lista entonces juntas el me mando la lista ahí esta tres libras de carne puso no mas no dijo para guiso usted me dijo que solo carne para guisar a villa y yo le dije que tres libras pero usted me dijo que fuera a ver ahí arriba donde vendían hueso porque allí no había hueso verdad pero lo que ibas a comprar arriba no mas era el hueso pasmado allí compre toda la verdura pasmado venden hueso todo pasmado ya no volvamos malo allí es donde ibas a comprar el hueso pasmado lo importante es que lo vamos a hueso ajá este pasmado eso es lo importante mira ve malo como ve malo y hasta bravo jajaja no no voy a comer no ahí se lo llevan en un platito el que creo que si no va a comer es la comi de repente ajá no ah pues aquella no va a comer ay no se sabe la sonia no va a comer no aquella que no alcanza a agarrar comida ajá hay que aclarar es que después de nadie roba para todos alcanza para todos alcanza verdad que si ajá este vaya si ajá cabal vaya viste que ni come cuando se enoja entonces es doble platon para la comi vaya doble platon para la comi no un y medio cada uno un y medio cada uno no pero de verdad le veía de uno y unos son popos para hacerse los asados ajá al acordon blue ajá al acordon blue no 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 y hay que apizarlo rápido para que agarrarlo rápido o el caballo se nora el comien ah si son amigas en chambrosa compañera en chambrosa ajá que no le echen leña al huevo y cómo aprender el huevo si no le echamos más que está mojada la leña si eso es verdad y nunca vamos a comer a usted no le conviene quitarme ya lo quería tenés razón vos ah, de verdad Por que se quede con él, dijo la Sonia. Que se quede con él. Y antes surgía eso de que la comien solo, tirándole a la morena pasaba. Antes, cuando antes, cuando antes. Ni la Sonia ni la conocía, la comien. No. Pero la morena un día lo hubiera aguantado. No hombre, esta es... ¿Esa si le hagan para veneno? ¿Esa si le hubiera hagan para veneno? Esta es para veneno. Aquí vamos de modo en modo. Y el teléfono se pone en modo de avión también. De modo de avión. Modo en modo, porque ya son casi modo. Por eso. Hay que saberse llevar, no solo porque es verdad, si es verdad. ¿Verdad que es verdad? ¿Verdad que es verdad? Claro. Aquí o se desembucha, o se queda con el bucha lleno de maíz. ¿Qué pasa aquí? Llegó el otro chambroso. César lo pone mal con todas las familias de la Sonia. ¿Verdad que sí? Oye, le dijeron a César que él lo pone mal con todas las familias de la Sonia, dijo. Le dijo la comien. Malo. ¿Sabes qué? Lo bueno es que no me meto en la relación. No, aquel día le decía, no le hagas caso. El comien está loco. ¿Por qué estás con él? No, yo dije, no es aquel, es la relación de ellos, no es la mía. Es cosa de ellos. Es cosa de ellos. Es cosa de ellos. Es tóxico como ustedes. No, yo no soy tóxico, gracias a Dios. No, yo no soy tóxico, gracias a Dios. El amor no sea tonta, se nos llega en el alma. Por amor, le ha aguantado a este perro. Le ha aguantado de cosas, porque anda con otras viejas. ¿Soy tóxico? Ajá, ¿a usted le está preguntando dónde? Soy tóxico. Mira el camarada, yo mira, cuando yo soy tóxico, puedo ser tóxico en algo que... No le gusta. Que vea yo, pero... Que sea cierto. Ajá, pero... Acá es una clave chiquillada. Ajá. Solo porque me mande saludos, le mande saludos a alguien y me voy a enojar como otras, no. Como dije en la canción al hermano, pa, pa, pero... Ay, yo no soy tóxico. Para ahí, dijo aquel. Vaya, entonces, aclarando la redundancia, pues voy para allá, porque esto se puso bueno. Estamos en el Gordo y la Flaca. El programa más matutino. Henry, le faltaron los pelones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entonces cómo los corto? ¿Cómo los charanquecos? Dios guarde, qué yucotas es esa. ¿Qué pasó? Tomate yucotas. ¿Es de un chino que juega pelota? Si te gusta así, es el cochado o frita. No. No, este es el cochado del coche. Este es bruto, dijo aquel. Pues sí, entonces. ¿Entonces ya va a estar la sopa o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no está molestando a los chispotes, dice. ¿Cuáles chispotes? Que no está molestando a los bichos. ¿Quién trajo a los chispotes? ¿Quién trajo? ¿Quién trajo a los chispotes? 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 Anda a meterme en la cartera al... Mira, aquí está otro, mira. Marvin. En el maletín de la Marlena y ponelo. De 100. Ah, no. De 2 coras. De 2 coras, eh. Ya hay billetes de 2 coras, eh. ¿Qué onda Miyagi? ¿Todo bien? Hey, hey, hu, ha, hu, ha, ha, hu, ha, 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 ha. La carne se le va a echar cuando se le ponga la verdura porque es demasiado blandita. Es demasiado blandita, amor. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? De veras que allá lo ha jalado, no es el pellejo a la carne. Ajá. Ajá. Que eso sí es verdad. Bueno, pues Ricky, entonces... Ya no más así de relajo ahí porque vamos a encandilar a este bolado porque estas mujeres... Tienen como que... Como que juego, echarle pipiancitos ahí, ajá, hu. ¿Ya le echaron tomate? Tomate, le echaron, le voy a echar cebolla y ya. Ah, y es malo, zampa la leñita ahí. Ya se echen de la casa, moreno. Ajá, también. Ajú. Hoy sí ya tengo fe, de comer más o menos a la hora, ve. Ajá. A la hora del acordon blue. A la hora del acordon blue. Malo, malo. 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 Malo, ¿qué hiciste? Por quebrar el palo. Por quebrar el palo. Por quebrar el palo. Por quebrar el palo, malo. Mira la comi, ve. Mira aplastó la olla, ve. Ay, qué bicho más bruto esto. Ay, está bueno. No, hombre, malo. No, hombre, lo bueno es que son los tomates, le habían echado, ve. Por ahí están los pedazos de tomate y aquí están los ayotes, ve, Ricky. ¿Y qué onda allí, malo? No, hombre, ponete firme, malo. No, hombre, ponete firme, malo. Yo pensé que estaba duro el palo y antes le iba a quebrar, ve. Ay, ey. Y lo bueno es que no... Está caliente, te volamos ya. Me quedaste con unas cebollas, agua y papu. Digo que no se lo habían echado todavía. ¿Ah? 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 ¿Yo me quedo pasmado? ¿Bruto? 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 No, hombre, Ricky. No, hombre. Lo bueno es que no tenía la carne todavía. Y esto nos lo tiraste, ve. Viendo que nosotros ya le habíamos echado bastante leña al fuego. No, hombre. Y apagaste el fuego también, ve, bruto. Lo bueno es que no estaba hirviendo todavía y no le habían echado todo. A Jerry le iba a querer las patas. Si no, doña Ana, nos quedamos sin gastarnos la sopa. Porque va a haber el palo y un solo le pegó. Es que... El palo es duro y dije yo... No, hombre, Ricky. Vos ahí te pasías. El palo estaba más jodido. No, hombre, Ricky. ¿Qué andas haciendo vos con tus relajos ahí ahí? Mejor ahí quebremoslos aquí afuera. Sí, ajá, cabal. El ayote anda al lavarlo, está bueno, ve. No, hombre. Bien, está bueno. Sí, ojalá le pegaron una lavadita, ve. Duque. Ahí se orinan los chuchos, pero vos andas a lavarlos. Duque, duque, duque. Ah, sí, sí. Vamos a seguir aquí chambreando con la... No, aventuras con Marlene. Ah, ya están todas las chambradas, mirándoles. Ajá. Me voy a poner la camisa de la vaca Lola, dijo. Porque pues sí, dijo. La camisa de la vaca Lola, me voy a poner, dijo. No, no hay mucho. No, no hay mucho chambrella. No, ok, no. No, pero... No, pero... No. Y nosotros no llamamos ni nosotros los chulos andaba de allá. No, no. Y dije que mi papá acababa de ir a cortar y todos los había dejado. Sí. Entonces, para que vea aquí, doña... Rikki. No, Rikki, ya te paseabas en la olla leche, vos ya. No nos ibas a dejar sin sopa. ¿Qué pasó, hija? Todos vientos. Muy grandes están esos. El viento lo levanta por seco, te dijo, mirá. Ah, va. Espera. Corta el corazón, Marvion, te lo veas con lavanda. Ajá. Ya lo vi. Ya lo vi. Bueno, Rikki, en lo que está el sopón, nos vemos en otro video en Aventuras con Marlene.